Hola mis amigos de YouTube, voy a contarles la historia de Jingle Bell. La canción es realmente muy antigua, nació en 1850. Es la primer canción que se transmitió desde el espacio. Lo hicieron los astronautas precisamente al ritmo de una amónica. La primera que se grabó, Tomás Alba Edison en un cilindro de cera, lo hizo. Una canción muy particular que cantamos en Navidad en todo el mundo. Le arreglamos un poco la letra, pero la actualizamos para España, para Venezuela, para Argentina, para México. Y no nombra la Navidad en ningún momento, porque en realidad no fue escrita para la Navidad. ¿Quiere conocer la historia? La veamos. Jingle Bell es una de las canciones tradicionales de invierno más conocidas y cantadas en todo el mundo. Fue escrita entre 1850 y 1851 por el compositor estadounidense James Pierpont. El título original fue The One Horse Open Slate. Y fue publicada en la ciudad de Boston por la compañía Oliver Diston & Company el 16 de septiembre de 1857. Otros dicen que fue escrita en Massachusetts un día de 1851. James Pierpont fue a la casa de la señora Otis, dueña de una fonda, quien lo dejó tocar el piano que pertenecía a un profesor de música. Después de un rato, interpretó para ella la cancioncilla que había compuesto. Y la señora Otis comentó que era un cascabeleo muy feliz y que tendría mucho éxito con la canción. Pierpont escribió posteriormente la letra a la que tituló El trineo abierto de un solo caballo. Hace referencia a las carreras de caballos de un open trineo anual en que los hombres jóvenes compiten en la ruta de una milla de Medford a Square Maldon. En 1859 la canción fue relanzada, esta vez bajo el título Jingle Bell o The One Horse Open Sleigh. A pesar de estar íntimamente conectada a la Navidad, no es específicamente una canción de Navidad, ya que no se menciona y trata sobre las carreras de caballos. Cuando la canción de Pierpont fue publicada originalmente en el año 1857, tenía diferente coro con una melodía que sonaba a música clásica. Esta es la traducción de la letra original que se canta en todo el mundo. Corriendo por la nieve, en un trineo destapado de un solo caballo, vamos sobre los campos, riendo todo el camino. Suenan las campanas del caballo de cola cortada. Oye nuestras voces sonar, haciendo brillar a los espíritus. ¡Qué divertido es reír y cantar! ¡Qué divertido es montar y cantar! ¡Oh, qué divertido es cantar esta noche una canción de trineo! Suenan las campanas, suenan las campanas, suena todo el camino. Que ese es el tradicional jingle bell, jingle bell. Sigue. O qué divertido es montar en un trineo destapado de un solo caballo. Suenan las campanas, suenan las campanas, suenan todo el camino. O qué divertido es montar en un trineo destapado de un solo caballo. Hace un día o dos pensé ir a dar un paseo Y pronto la señorita Fanny Bright estaba sentada a mi lado El caballo era flaco y lacio, la desgracia parecía su suerte Se metió en un montón de nieve y luego nosotros, nosotros nos caímos Ahora el suelo es blanco, ve mientras seas joven Lleva a las chicas esta noche y canta esta canción de trineos Solo consigue una alazán de cola cortada Que haga una milla en dos minutos y cuarenta segundos Y enganchale un trineo destapado Y crack, cogerás la delantera Jingle Bell fue la primera canción que se transmitió desde el espacio Esto sucedió el 16 de diciembre de 1965 Los dos astronautas estadounidenses, Tom Staford y Walter Schia Hicieron una broma de navidad durante la misión Géminis 6 Enviaron este mensaje a la estación de control en la Tierra Atención, tenemos un objeto, parece un satélite yendo de norte a sur Probablemente en órbita polar De frente veo un módulo de mando de ocho módulos más pequeños El piloto del módulo de mando lleva un traje rojo Los astronautas a continuación cogieron una armónica de contrabando y unos cascabeles Y emitieron una versión de Jingle Bell La armónica, mostrada a la prensa su retorno, era una Little Lady de marca Honor De un tamaño aproximado de una pulgada de largo y tres octavos de pulgada de ancho Las versiones en español varían En España, Navidad, Navidad, Dulce Navidad En México, Navidad, Navidad, pronto llegará En Venezuela, Navidad, Navidad, hoy es Navidad En Colombia, Navidad, Navidad, Blanca Navidad Jingle Bell fue grabada por primera vez como parte de un popurrí de Navidad En 1898 en un cilindro de la compañía Edison Comenzó a ser popular como una canción de Navidad con la difusión de los discos fonográficos Y más tarde en la radio Lo que permitió que la canción fuera escuchada por el público de todo el país Y naturalmente, después de todos los países del mundo Creo que solo nos resta decir ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y arriba a nadie ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!